Afuera de un automóvil incendiado fueron encontrados cuatro hombres maniatados y parcialmente quemados. Uno de ellos todavía estaba vivo, pero murió minutos después pese al esfuerzo de unos socorristas por salvarlo. Los hechos ocurrieron en la región de Cuitseo. A los interfectos también se les apreciaban heridas de arma blanca. Al despecto se conoció que lo anterior ocurrió durante los últimos minutos del pasado martes sobre una calle de trasera ubicada en la comunidad de Cuaracurío, justo a un costado de la telesecundaria, y en las cercanías de la carretera Morelia-Uriangato. Trascendió que unas personas vieron un vehículo arder en llamas, además escucharon gritos, entonces avisaron rápidamente al número de emergencias 911. Los patrulleros locales, bomberos y paramédicos acudieron al sitio, sofocaron la lumbre, y detectaron que una de las víctimas tenía signos de vida todavía. Entonces fue subida a una ambulancia y en ella falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. De acuerdo con las autoridades, los difuntos no están identificados. El carro incinerado es uno de la marca Nissan Sur, al parecer un tipo taxi, con matrícula no legible por los daños que generó el fuego. Los guardianes del orden delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Luego llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen, quienes se encargaron de las primeras investigaciones y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia a rigor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!